¡Cavales! Por ahí ¡Empira uno! ¡Empira uno! ¡Empira el uno! ¡Venga! ¡Viva! ¡Esa es verdad! ¡No! ¡Ese es el corteo! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Una foto! ¿Se va a poner la foto? ¡Una foto a todos! Recuerdo que tengo para finales y he querido contra el dedo y tenéis que quedarlo ¡Miguel de China! ¡Miguel de China! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡David! ¡David Daniel Pond! ¡Venga! ¡David Daniel Pond! ¡Se ha girado el arco! ¡Los pequeños! ¡No! ¡Tú ya te puedes subir! ¡Romérte arriba! ¡Se ha girado el arco! ¡David primero el bolsillo! ¡Gosta Rosa! ¡Venga! ¡Gosta Rosa! ¡Sí! ¡David! ¡David! ¡Carlos Marían ¡Va a Rua! 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 es de pauta campeona, Emma Sanzelon Sánchez José María Bernal Mario Rello Martínez Gonfalo Pérez Israel Puente López Raúl Fernández Coyado Juan Gélez Cañada Este es otro campeón Alberto Ortega Rojo Ecio Morfillo Moreno A ver dónde está este porterazo ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Pero bueno, el portero que sale ¡Esto! ¡Un poquedazo! ¡José Número Cabeño! ¡Esto! ¡No pasa nada ahí! ¡José Número Césped! ¡Venga! ¡Has hecho una final! ¡Una gran final, José! ¡Has hecho una máquina! ¡Pedro Navarro! ¡No lo he visto! ¡Porque este seguro que si hubiera venido nos había dado! ¡Miguelas de Valera Ramírez! ¡A poco! ¡El próximo! ¡Logos de los niños que se los daremos! ¡Daniel López Coronado! ¡Marco Mezcina Magán! ¡Garrión Jorge! ¡Cuprimos! ¡Y eso que jugaba la final! ¡Madre mía! ¡Diego Camacho Queta! ¡Ah, mi mía! ¡Qué final ha hecho Diego! ¡Has hecho está enorme! ¡Injusticia de los penales! ¡Que se lo diga la porra de aquí! ¡Injusticia! ¡Manuela Borda! ¿Habría Manuela Borda? ¡Nada! ¡José Martínez! ¡Meglina! ¡Venga! ¡Otro campeón! ¡Daniel Jiménez Póveda! ¡Próximo! ¡Ya se lo damos! ¡Adrián Requena! ¡Bueno, bueno! ¡Próximo ya se lo damos! ¡Selcio Calero Bolírio! ¡Alejo Bacoa Climente! ¡Alejo Bacoa Climente! ¡Alejo Bacoa Climente! ¡Alejo Bacoa estaba para aquí! ¡Estaba! ¡Selcio de la Cruz! ¡Alejo Bocillo Serrano! ¡Fernando Bota! ¡Venga! ¡Este es el hombre! Este es el campeón, Fernando! ¡Madre mía! ¡Fernando, eh! ¡Toma! ¡Pablo Pedro! Ángel de la Cruz, venga Ángel, y este es bueno el que nos da aquí, Antonio Leggera, a las dos categorías, Jaime Grafane, venga campeón, y a ver, Marcos, venga campeón, a ver, los dos pequeñitos, este, pues ahora, el diploma, Samuel, venga, venga Samuel, Samuel, y los dos pequeñitos se muestran ahora, Samuel, Samuel, Sergio, ponte ahí con la foto, ponte ahí con el suelo, siéntate, siéntate, ahí, José, bájalo, Sergio, siéntate tú, ponte adelante, siéntate, siéntate, ahí, esto, es su pequeño, es del 2010, su diploma lo tiene a las seis y media, venga, que todos vienen, bueno, 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 ya me sé si soy capaz de sacar los 500 titulares, vamos a ver, el tema, por el equipo local, equipo rojo, familia, edu, por fin, javier, y robert, equipo blanco, Marco, Santiago, Ramonan, Dani, y Joaquín, bueno, 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 Dani, Dani, y Joaquín, madre mía, güey, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigue, no! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No, no! ¡Gracias! ¡ Area a África! ¡Ven. Le danle. ¡Rocando! No voy a irse ahí, esperamos que hay un golpe de medio. Ángel, por ti, por ti. No voy a irse ahí. No voy a irse ahí, esperamos que hay un golpe de medio. Ángel, por ti. ¡Aquí! 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 Bueno, que es la pelota, Ángel Ángel y para un parado de más. Bueno, que importante es como un viejo para la final de la. ¡Aquí! ¡Muy bien! Es importantísimo. ¡La cuerda arriba! ¡Con Ileca y se la va! ¡Aquí! 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 ¡Muchos somos chicos! ¡Imaginaos en el Aldebre! ¡Peau, peau, peau! ¡Peau, peau! ¡Pero Sucha! ¡Peau, peau! ¡Va, va! ¡Como vamos, Geoffat! Que viene esta jugando el equipo ruso. Ángel 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 y a caja para San ruledos... ¡Govar y hippoll! ¡Gol! O sea, ¿cómo ven? Después de una vuelta, el 22 de marzo pusila materialmente a la corte media del equipo blanco Julián Dani, Dani, Dani Dani se va a la pista lo intenta Controla, ¿verdad? Que bien, Dani Se le queda, se le queda